Cuidar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir Solo quiere salir y de nadie depender Ya vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Pero no sabemos que es verano y que tal vez cuando termina agosto no nos volvemos a ver Si eso te ayuda, pero mamá me entro en duda Porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en el juego Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano, yo se lo esperaba Voy entrando en la disco, me devolvió la mirada